Umeral Llovista y frío, mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar No me pregunten si hace mucho que la espero Un café que ya está frío y hace varios ceniceros Aunque sé que nunca llega Siempre que llueve voy corriendo hasta el café Y solo cuento con la compañía de un gato Que al cordón de mi zapato lo destroza con placer Café en la humedad, billar y reunión Sábado con trampa, que linda función Yo solamente necesito agradecerte La enseñanza de tus noches Que me alejan de la muerte Café en la humedad, billar y reunión Sábado con trampa, que linda función Eternamente te agradezco las poesías Que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días Soledad, soledad de soltería Son treinta abriles ya cansados de soñar Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche A buscar la barra eterna de Gaona y voy acá Ya son pocos los amigos que me quedan Vamos muchachos esta noche a recordar Una por una las hazañas de otros tiempos Y el recuerdo del boliche que llamamos Café en la humedad, billar y reunión Sábado con trampa, que linda función Yo solamente necesito agradecerte La enseñanza de tus noches Que me alejan de la muerte Café en la humedad, billar y reunión Sábado con trampa, que linda función Eternamente te agradezco Las poesías que la escuela de tus noches Le enseñaron a mis días ¡Suscríbete al canal! 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 una vez más, y así disimular ante la gente, la pena de un amor que ya no está, que tango hay que cantar, de si me mando león, yo sé que vos también lloraste amor, tuviste un desengaño como el mío, la noche en que Malena se barrió, permiso dándome hoy, saberme perdonar, si a todos de Chávez, cuál es tu pena, del beso que Malena no te dio, la noche que ha murado te dejó, hermano bandoneón, préstame un tango más, no ves que están azules mis ojeras, azules por el frío de un amor, amor que entre las sombras se perdió, que tango hay que cantar, para poder seguir creyendo en el amor una vez más, y así disimular ante la gente, la pena de un amor que ya no está, que tango hay que cantar, querido bandoneón, busquemos ese tango entre los dos, tu pena con mi pena van del brazo, que lindo que se hicieran el amor. ¡Gracias! 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 Para vivir, hay tantas cosas que yo quiero compartir Para vivir, para llorar, para reír Con la tibieza de tu amor entre mis manos Para vivir, por el camino de la vida He de seguir, con la esperanza de llegar a ser feliz Para vivir, hasta morir enamorados Para vivir, yo necesito de tu amor Para vivir, para vivir Yo necesito tu calor cerca de mí Para vivir, hay tantas cosas que yo quiero compartir Para vivir, para vivir Por el camino de la vida, he de seguir Con la esperanza de llegar a ser feliz Para vivir, hasta morir enamorados Con la esperanza de llegar a ser feliz Para vivir, hasta morir enamorados 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 Gracias por ver el video. Los pueblos que habitan en mi sangre duermen la siesta bajo el sol de tu mirada y los mil caminos que adivino en tus entrañas se mojan con la lluvia que me da la madrugada Muchacha virgen patria de mi pueblo que duerme la siesta bajo el sol de tu mirada Tienes en tu pelo el perfume de una lluvia sobre los ladrillos de una calle abandonada Novia del viajante que anda solo en los caminos pensando en la siesta que una vez le prometiste Tu mirada triste se quedó en el horizonte esperando al hombre que una vez le sonreíste Cuando la siesta pasa por las calles de mi pueblo y un perfume de incienso va tiniendo mis almohadas Se detiene el tiempo en el techo de mi cuarto y siento que en el pecho me duele tu mirada Te dejo en tu ventana polvorienta la huella de mi mano que no golpeó tu puerta Amores que se vuelven fantasmas del silencio y bailan por las calles cuando duermen los pueblos Muchacha virgen patria de mi pueblo que duérmela siesta bajo el sol de tu mirada Tienes en tu pelo el perfume de una lluvia sobre los ladrillos de una calle abandonada Novia del viajante que anda solo en los caminos pensando en la siesta que una vez le prometiste Tu mirada triste se quedó en el horizonte esperando al hombre que una vez le sonreíste Cuando la siesta pasa por las calles de mi pueblo y un perfume de incienso va tiniendo mis almohadas Se detiene el tiempo en el techo de mi cuarto y siento que en el pecho me duele tu mirada ¡Gracias! 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 Señora, si usted supiera, las cosas que yo le haría, señora! ¡Si usted supiera, estoy seguro que me querría! ¡Señora! ¡Si usted supiera, las cosas que yo le haría! ¡Señora! ¡Si usted supiera, estoy seguro que me querría! Un año de divorciada, ella anda buscando un marido, señora no pierda tiempo, se anda con ganas de ver conmigo. Señora, sé que le han dicho que yo soy un atorrante, lo están diciendo de envidia porque no quieren que sea su amante. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría, señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría, señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Yo sé que a pesar de todo le gusta mi fantasía y en las noches de verano cuando esta zona quiere ser mía. Señora, sé que en su cama las sábanas están frías. Señora, si usted supiera que calentita que están las mías. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Señora, si tiene miedo de andar metiéndose en líos, si usted me presta a su hija. Señora, a cambio le doy mi tío. Si no quiere hacer el cambio, por miedo de arrepentirse. Señora, no pierda tiempo, llegó el momento de desventirse. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Señora, si usted supiera, las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Señora, si usted supiera, las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Señora, si usted supiera, las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, Septiembre de 1988, Buenos Aires, Argentina Querido amigo, recibí tu carta a Italia y me alegra mucho saber que todo está bien Aquí la cosa sigue igual No está transparente La crisis se pasea por las calles y la tristeza del pueblo es como un barco que no llega a destino No sé qué pasó, no sé cómo fue Pero no te vuelvas Te diré por qué Si vieras qué triste que está la Argentina Tiene la mirada de los caminantes que ya no caminan Se muere de pena por tanta mentira, de tanta promesa por nadie cumplida Si vieras sus calles que tanto reían, ya no son las mismas Si vieras qué triste que está la Argentina Tiene la nostalgia de aquellos amantes que nunca se olvidan La hicieron de goma, parece mentira La gente se escapa pero no hay salida Y hasta los gorriones de tanta tristeza Se fueron de gira Septiembre de 1988 Buenos Aires, Argentina Querido amigo, se me acaba de bojar el mate sobre la carta que te iba a mandar Por eso te vuelvo a escribir Me alegra mucho saber que te va bien Aquí la cosa sigue igual Pero de una manera u otra Vamos a salir adelante Hay algo que no se debe perder nunca Y es la esperanza Si vieras qué linda Que está la Argentina Tiene la mirada de la primer novia Que nunca se olvida Desde los balcones llueven las glicinas Y a pesar de todo Camina y camina Si vieras de nuevo Qué linda y qué grande Que está mi Argentina Buenos Aires Sigue Llena de gorriones Hay nuevos poetas que escriben sus tangos Y hay nuevos cantores Y sigue teniendo la vieja locura Que al doblar la esquina Haya una aventura Ya ves, sigue viva Y a pesar de todo Llena de ternura Si acaso te encuentras Con otro emigrante Decile que vuelva Que pronto seremos Mejores que antes Que todo fue culpa De cuatro atorrantes Que solo lograron Que el pueblo no cante Volve cuando quieras Que juntos podremos Salir adelante Sigue viva De cuatro atorrantes Y luego de no Gracias. 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 Dicen que soy absorbente porque siempre quiero tenerte presente Dicen que soy aburrido pero cuando quiero lo que quiero es mío Si te agarro, si te agarro, si te agarro con otro te mato Te doy una paliza y después me escapo, ay, ay, ay Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo Dicen que soy muy antiguo porque no me gusta que tengas amigos Que llegan de madrugada y como son amigos que no pasa nada Si te agarro, si te agarro, si te agarro con otro te mato Te doy una paliza y después me escapo, ay, ay, ay Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo Dicen que es tiempo perdido, lo dicen de envidia porque estás conmigo Dicen que es tiempo perdido, lo dicen de envidia porque nunca amaron Si te agarro, si te agarro, si te agarro con otro te mato Te doy una paliza y después me escapo, ay, ay, ay Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo Revienta la bailanta, ya comienza el show Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Se llena el escenario de luz y color Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Se suben a la mesa para ver mejor Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Luciendo un traje negro cuando sube el telón Les canta con el alma y con el corazón Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador La gente está aplaudiendo su nueva canción Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Pero algo en su mirada le cambia el color Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador De tantas que ha tenido nunca tuvo un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón Aquella que se fue y nunca regresó Volvió el matador, buscando un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón De esa mujer Travieso y atorrante jugando al amor Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Llenando de desorden a su corazón Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Vendiendo fantasías en una canción Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador De tantas que ha tenido nunca tuvo un amor Revienta la bailanta, ya comienza el show Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Se llena el escenario de luz y color Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Se suben a la mesa para ver mejor Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Luciendo un traje negro cuando sube el telón Volvió el matador Buscando un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón Aquella que se fue y nunca regresó Volvió el matador Buscando un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Quieren matar al ladrón Que se roba una mujer Quieren saber dónde está Nunca lo van a saber Yo sé por qué Yo sé que quieren matar al ladrón Que se robó una mujer Quieren, quieren, quieren Quieren saber dónde está Nunca lo van a saber Yo sé por qué Yo sé por qué Nunca sabrán que estás conmigo En un rincón de mi cabaña Pues no conocen Pues no conocen el camino Hasta dónde está Nunca lo van a saber Yo sé por qué Yo sé por qué Yo soy ladrón porque Dios quiso Que en mi camino te cruzarás Y que a pesar de tener dueño Y que a pesar de tener dueño Quieren, 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 quieren saber ¿Dónde está? Nunca lo van a saber Yo sé, yo sé, yo sé Yo sé que quieren matar al ladrón Que se robó una mujer Quieren, quieren, quieren Quieren saber dónde está Nunca lo van a saber Yo sé por qué Yo sé que quieren matar al ladrón Que se robó una mujer Quieren, quieren, quieren Quieren saber dónde está Nunca lo van a saber Gracias. 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 Gracias.